Por otra parte, hoy también hemos aprobado un plan para reactivar nuestra economía, el Plan Vive de Vivienda y Rehabilitación. Este Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación incluye más de 200.000 actuaciones para favorecer el acceso a la vivienda a través de venta o alquiler, rehabilitación y ayudas para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes a mayores de 65 años y colectivos vulnerables como mujeres víctimas de género o mujeres embarazadas sin recursos. Presupuesto para los próximos cinco años asciende a 690 millones de euros y va a generar en torno a 56.750 empleos directos, una cantidad realmente importante. La dificultad para acceder a una vivienda a precios asequibles, sin duda, es uno de los problemas que sufren muchos de los jóvenes andaluces y, por tanto, el Gobierno de Andalucía quiere ayudar a permitir el acceso a la vivienda también a los más jóvenes. De ahí que el impulso que da este Gobierno que le demos con este plan que se ha negociado hasta con 38 organizaciones, también con las organizaciones sociales del tercer sector que trabajan en el ámbito de la vivienda. Precisamente este es nuestro modelo, una fórmula sencilla, que es más escuchar, menos gobernar a golpe de dictado, menos soberbia y, evidentemente, más gestión.